de ustedes la prueba de jarras que también tienen ustedes en excel si no la voy a subir no sé si creo que todas las pruebas ha sido subido no sí sí me acuerdo nuevamente vamos a seguir con la misma muestra de la angostura vaya hermosa de la muestra que hemos hecho nosotros en la mezcla rápida obviamente de la misma muestra que hemos hecho la mezcla rápida vamos a hacer entonces la floculación y entonces tenemos turbidad alcalinidad todas esas cosas ya teníamos la turbidad en 640 la alcalinidad en 90 ya habíamos hecho la dosis óptima de 70 sin alcalinizante esto ya lo hemos hecho ya lo tenemos así guardado no es cierto ahora me nos toca hacer entonces la prueba de jarras para floculación el ensayo de floculación entonces tiene como objetivo determinar el nivel a nivel de laboratorio nuevamente son que se llama pruebas patch los parámetros de floculación que son g la gradiente y el tiempo de floculación y vamos a seguir nosotros el método de villegas y letterman para poder determinar entonces el tiempo y el gradiente de floculación cómo es el método la metodología primero se determina una turbidad iniciada tenemos la turbidad iniciada 640 serán los seis vasos del equipo con el agua cruda no es cierto se pone a funcionar el equipo a 75 revoluciones por minuto para obtener una gradiente de cien segundos a la menos uno ustedes deben entender que cada equipo de prueba de jarras a los siguientes intervalos aquí tienes la gradiente de velocidad para 30 es 13 para 40 es 20 para 50 es 27 60 34 70 41 esos son los 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 gradientes correspondientes a las revoluciones por minuto y tienes las pruebas los tiempos de floculación 5 10 15 20 25 y 30 minutos no es cierto entonces esos son los tiempos de floculación se modifica entonces la gradiente esta gradiente la voy a modificar entonces hago un ensayo dos ensayos tres ensayos cuatro ensayos sin puedo hacer muchos ensayos en este caso tengo cinco ensayos y voy a modificar esta gradiente de velocidad ya que si yo aquí tienen las gradientes de velocidad modificadas no es cierto y floculamos floculamos cinco minutos vamos a flocular no es cierto sacamos a los cinco minutos de lo siguen las cinco jarras son cinco jarras un dos tres cuatro cinco seis jarras pero no siento entonces al término de los cinco minutos a la primera jaja le sacamos su colita la dejamos sedimentar al término de los 10 destacamos también sus paletas y dejamos y así sucesivamente para este ensayo este es un ensayo tengo cinco ensayos de prueba de jarras cada cada en cada cada jaja tiene dos litros 30 litros tengo aquí en el primer ensayo no más tengo 30 litros si tengo cinco son 100 50 litros de muestra que necesito cuida que me vayan a traer pues una tachito no más no es cierto esto ya aguanta esto son seis jarras de dos litros no es cierto cada jaja es dos litros entonces cada jaja seis por dos igual seis por dos cada ensayo agarra 12 litros entonces más este por cinco necesito 60 litros para hacer solamente el ensayo de floculación y todavía no estoy hablando del ensayo de mezclas rápida que he hecho dos veces no es cierto para poder hacer la gradiente óptima por lo tanto por favor tomen en cuenta esto cuando están sacando las muestras para realizar su ensayo de floculación muy bien entonces este es un ensayo dos ensayos tres ensayos cuatro ensayos cinco ensayos cinco diez quince veinte veintinco minutos de tiempo de floculación y una vez que has terminado la floculación cada uno va a descansar no es cierto 15 minutos este lo sacas descansa 15 minutos o sea a los 20 minutos voy a tomar la muestra de turbidad este descansa 15 minutos o sea los 25 minutos cada uno va a descansar 15 minutos va a sedimentar 15 minutos el último entonces 30 más 15 a los 45 minutos voy a sacar entonces su muestra su turbidad final para cada uno estoy demostró estoy sacando la turbidad final para cada uno de ellos saco la turbidad final y voy a sacar entonces la relación de la turbidad final fórmula fíjense la turbidad final sobre la turbidad original para cada uno su turbidad sobre la turbidad original para cada uno ahí está tienes 3 sobre 640 cuánto da 0 47 da todas esas cosas muy bien y de esto voy a graficar aquí está entonces primero voy a esto es simplemente aquí he sacado para poder graficar porque son los mismos resultados van a dar cuenta a ver un cachito 0 83 donde está 0 83 0 77 0 67 0 77 0 77 entonces aquí este es un cuadrito que he sacado para poder facilitarme la gráfica porque si no tendría que estar saltando esta turbidad final no me interesa entonces tendría que estar saltando cada vez uno para cada uno de estos estoy así para los tiempos de 13 20 27 no es cierto 34 41 ya entonces son 1 2 3 4 5 ensayos 13 20 27 34 y 41 segundos a la menos 1 aquí está ya 13 13 estos son los tiempos digamos vamos a hacer algo ya bien entonces los tiempos van a estar aquí y aquí las grabaciones no 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 entonces aquí abajo tienen gradientes aquí arriba tienen tiempos ya tiempos si quieren los poco incluso colorear para tener un cierto colorcito de tiempos aunque el tiempo y están los tiempos acá listo y los otros son gradientes y las gradientes las vamos a poner de otro color azul y estos también azules perdón hasta aquí azules para que se note que yo no son azules los otros son nada más a las naranjas ya se ha perdido el de el de tiempos es y ya se ha perdido de todos modos listo 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 entonces tiempos en anaranjado gradiente aquí entonces fíjense tengo para la gradiente de 13 aquí está para hasta la gradiente de 41 No es cierto, aquí está la gradiente de 41, desde la gradiente 13 a la gradiente 41, que son los 5 ensayos. Ya no me está interesando a cuántas revoluciones por minuto he bajado. Este es un ensayo que he bajado a 30 revoluciones por minuto, este otro ensayo que he bajado a 40, este otro ensayo de 100, he bajado a 60 y a 70, que me dan estas gradientes. Las gradientes de floculación normalmente están en el orden de 20 a 70, no es más, normalmente, en todas las plantas, en la floculación. Así que aquí tengo que tener como 20 a 70 básicamente, ¿ya? Entonces tú tienes que graduar de acuerdo a la calidad de agua que tienes. Muy bien, voy a quitar flechas. Ya. Ahí está, quitamos flechas. Entonces, esta gráficita corresponde a un ensayo, es el ensayo de 13. Entonces, 13 segundos a la menos 1 corresponde a la azul. Esta naranjita corresponde a otro, que corresponde al 20, con los mismos tiempos. Este gris corresponde al 27. Aquí, este 27 segundos a la menos 1 de gradiente. ¿No es cierto? Esto lo vamos a poner a la izquierda, más bien. ¿No es cierto? A la izquierda, a la gradiente, 27 segundos. Aquí está. El naranja corresponde a 34 y finalmente el celeste corresponde a 41. Muy bien. Entonces, voy a escoger de estos el menor de los tiempos. Y fíjense, el menor de los tiempos está alrededor de 20, 21. ¿No ve? Entonces, el tiempo óptimo de floculación está alrededor de 21, ¿ya? O 20 o 21. ¿Ya? Entonces, es eso. Primero voy a determinar el tiempo óptimo de floculación. Luego me toca determinar, una cosa es el tiempo, otra cosa es G, la gradiente de floculación. Aquí está la gradiente. Entonces, el objeto de este ensayo, entonces, era determinar primero el tiempo óptimo y después la gradiente. Con el mismo ensayo, voy a hacer la gradiente. Pero esta vez... Espérate. Mira. Esta vez, en vez de graficar la cosa horizontalmente, la grafico verticalmente. ¿Ya? Fíjense, este es uno, este es otro. El gris es este. Y está aquí. Este otro. El celeste es este. Está aquí, el de 25. Entonces, tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, en la parte inferior, ya no tengo aquí las... Tengo las gradientes de floculación en la deja de abscisas. Y después voy a tener la eficiencia de emocionar en el otro. Aquí en el naranja me faltaba, aquí está el naranja. Entonces, esta primera gráfica era con horizontales. La segunda gráfica es con verticales. ¿De acuerdo? Y aquí voy a escoger los... Alguien está con... ¿Qué está haciendo Diego con tu celular encendido? ¿Qué es con tu casa en cámara? ¿Tu micrófono encendido? Sí. Muy bien. De cada una de estas curvas voy a sacar el menor. Aquí, por ejemplo, de la curva naranja es este punto menor. De la curva celeste es este punto menor. Entonces, aquí yo los he graficado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos correspondiente a cinco ensayos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se debe hacer el sexto punto. Vamos a ver. El tiempo. Ah. A ver cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien, seis. El sexto es este, el verde. Me estoy... Son seis haslas, ¿no? Aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis haslas. Entonces, seis haslas, seis curvas. Obviamente. Para cada una de estas curvas he sacado el menor tiempo. Por ejemplo, para el tiempo uno, cinco minutitos. ¿No es cierto? Para el tiempo uno, cinco minutos. El tiempo uno, aquí. ¿No es cierto? Cinco. Cinco minutos. El de diez minutos, el de quince minutos. Diez, quince, es el tiempo en minutos. Entonces, hasta treinta minutos. Su gradiente, el de cinco minutos. Este es el de cinco minutos, el tiempo uno. Gradiente, aquí voy a leer, cuarenta y nueve, treinta y nueve. El gradiente del tiempo tres, o sea, para quince minutos. Quince minutos es este plomito. Aquí vengo, quince plomitos del tiempo tres. Leo aquí abajo, veintipico. Veintinueve. Para el punto cinco, que es veinticinco minutos. Veinticinco minutos es celeste. Este está aquí, en tiempo cinco. Es veinti... Veintidós, algo, ¿no? Veinte. ¿Ya? Y listo, señores. Entonces, tienes el tiempo, le sacas el logaritmo, y de aquí los dos vas a sacar logaritmos. ¿Por qué vamos a sacar logaritmos? Porque vamos a interpolar, vamos a ver, ¿no es cierto?, líneas. Estas curvas las vamos a convertir en líneas. O sea, vamos a hacer logaritmos, vamos a logaritmar todo, vamos a sacarle logaritmos a ambos lados, ¿ya? ¿Entiende? Entonces, ahí está. Y hacemos la aproximación a través de mínimos cuadrados. Aquí está. Y ya una vez que tengo esto, voy a sacar la aproximación a mínimos cuadrados. Y esto me lo hace el Excel, por favor. Ya, el Excel tiene una función que dice estimación lineal. Ya, entonces, por favor, estimación lineal, vamos a ver. El Excel ya te saca eso. Antes nosotros hacíamos, hacíamos, que se llamaba a mano, ¿ya? Ahora el Excel te saca las estimaciones lineales. ¿No es cierto? Ahí está nuestro precedente. ¿No? Saca la estimación lineal de los dos, ¿ya? Para sacar los valores de A y B. Entonces, eso van a ver ustedes en el Excel, por favor. Tienen que estar capos en el Excel para sacar esta función, estimación lineal. Con ello, ¿no es cierto? Este es el valor. Aquí está, ¿no? Vamos a sacar los valores del logaritmo. Vamos a sacar la ecuación. Y finalmente voy a sacar que G, T. Volvemos a decimales, G, T a la 0.49, es 81.04. Y esta es lo que yo llamo la ecuación del floculador. Con la ecuación del floculador, tú vas a diseñar el floculador de acuerdo a los compartimentos. Tienes uno, dos, tres compartimentos. ¿No es cierto? El periodo de retención, total, calculado, adoptado. ¿No es cierto? Entonces, todo tiene que darte G, T a la 0.49. Siempre te tiene que dar 81.64. Combinando los tiempos de retención con las gradientes de velocidad. Como verán, el tiempo óptimo de floculación es aproximadamente 20.21. Y hemos sacado 21 acá. ¿No es cierto? Y el tiempo de retención y bienes y el acumulado de retención total en cada uno de los compartimentos para poder sacar entonces y poder conservar esta ecuación. Yo varío G y T y siempre me tiene que sacar 81 o alrededor de 81. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, chicos. Hasta ahí nomás, entonces, la ecuación del procurador. Voy a subir esto. No sé si ustedes tienen esto ya en el curso. No sé si ya está subido esto en el curso. No, ingeniero. Seguida lo subo, entonces. Ya para que ustedes puedan practicar. Ya, en este momento voy a subir a ver dónde está. Claro. La segunda gráfica que hemos terminado, para determinar la variante, hemos usado solamente el ensayo en el cual hemos hallado el tiempo óptimo de floculación. No, 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 hemos graficado en vertical todo. ¿Entiendes? Estamos graficando esto en vertical para la segunda. Todos estos estamos sacando. ¿Ya? En la primera gráfica era horizontal. La segunda gráfica es vertical. ¿Ya? Vas a cruzar, entonces. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Entonces, en este momento voy a subir el ensayo de Harris para floculación y listo. Con eso se acaba. La segunda gráfica es vertical. La primera gráfica. La segunda gráfica es vertical. La segunda gráfica es vertical. Bueno, la segunda gráfica es vertical. su classroom en el sede de circulación, así que no hay más nada. Yo les agradezco mucho y nos vemos el día lunes, por favor. Hasta el lunes.